Este último apartado del primer módulo recoge la justificación e importancia del acceso abierto en la actualidad. Si en una reunión de compañeros surgiera la pregunta de la necesidad del acceso abierto, la respuesta debería ser siempre afirmativa. Por lo poco que hemos visto hasta el momento, la respuesta debe ser como mínimo rápida, pero con lo que vamos a tratar en este apartado, la respuesta debe ser un sí rotundo. Por lo menos, eso es lo deseable. Si consultamos el documento en español que sobre el derecho a investigar editó la Asociación de Biblioteca de Investigación, ARL, que vimos en el primer apartado de este módulo, se incluye la idea de mostrar nuestro apoyo al estilo de las declaraciones, transmitiendo a todos el deseo de disponer del acceso abierto a la investigación. Tan importante es cualquier estudiante como agente en la difusión del acceso abierto que la ARL ha dispuesto una página web específica sobre el tema, recogiendo en pantalla que el acceso a la investigación es un derecho que tiene el alumno. El acceso abierto se plantea como la solución para el problema de acceso a la investigación, esencial para el estudiante. Por tanto, se debería cambiar el sistema y se puede formar parte del cambio de forma individual, pero también como profesor. Para atender a todos los agentes, existen iniciativas como ASIS, Open Access Scholarly Information, SHARBOC, que recoge información de las ventajas de este movimiento para investigadores, bibliotecarios o editoriales, entre otros. Como bien aparece en este titular, el acceso abierto debe considerarse un bien común. Cada vez hay más revistas de acceso abierto. ARBOR es un buen ejemplo de publicación en abierto que sirve de vehículo para la reflexión y el debate entre la comunidad científica. Editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC, se ha seleccionado esta publicación porque presenta, además, indicios de calidad, ya que, por ejemplo, se encuentra dentro de dos bases de datos a partir de las cuales se calculan los factores de impacto de las publicaciones. Además, puede tomarse como muestra para hacer ver que algunas revistas han decidido mantener exclusivamente el formato electrónico, suprimiendo la edición en papel y anulando las suscripciones asociadas. Es más, en dicha revista hay un artículo que trata el tema de las posibilidades y retos de las publicaciones científicas en la red. El artículo recoge que, a pesar de las ventajas de las publicaciones científicas en la red, los esfuerzos son insuficientes. Por lo tanto, hay que potenciar la difusión del acceso abierto, como se hace, por ejemplo, con la semana temática que se realiza anualmente y que acoge iniciativas como eventos internacionales de acceso abierto en los que se realizan encuentros sobre el tema en todo el mundo. También hay páginas web de grupos españoles que trabajan en acceso abierto. Desde la Unión Europea hay proyectos enmarcados dentro del séptimo programa, FP7, ya finalizado y que continúa con Horizon 2020 del año 2014 al 2020 con propuestas para incentivar el acceso abierto. En España, la Ley 14.2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, se define la estrategia a favor del acceso abierto a través del artículo 37. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios propios o compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de investigación y establecerán sistemas que permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. El segundo punto de dicha ley recoge que el personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada mayoritariamente con fondos de los presupuestos generales del Estado, hará pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación, seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de 12 meses después de la fecha oficial de publicación. El tercer punto establece que la versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto reconocidos en el campo de conocimiento en el que se desarrolló la investigación o en repositorios institucionales de acceso abierto. El punto cuarto de la citada ley indica que la versión electrónica pública podrá ser empleada por las administraciones públicas en sus procesos de evaluación. La Comunidad de Madrid también apuesta por el acceso abierto. Así, el artículo 7.9 hace referencia a la conformidad con la política de fomento del acceso abierto a los resultados de la investigación científica impulsada por la Comunidad de Madrid conforme a las políticas y recomendaciones realizadas al respecto por la Unión Europea. Los investigadores beneficiarios del programa deberán facilitar el acceso abierto a los resultados de su investigación en el repositorio institucional disponible a tal efecto en su universidad, organismo público de investigación y o en el repositorio independiente de la Comunidad de Madrid. En el ámbito de la educación superior, la Universidad Complutense de Madrid, en el Consejo de Gobierno del 27 de mayo de 2014, aprobó la política institucional de acceso abierto a la producción científica y académica de esta institución, apostando por la vía verde con su depósito en repositorios y se recogen una serie de compromisos como preservar, asegurar y mantener el acceso perpetuo. Podemos reflexionar sobre la situación que hay en cada país o región en cuanto al acceso abierto y debemos pensar si, pese a su importancia, se hace todo lo posible por alcanzar la meta. Hay mucho esfuerzo que realizar para que todo el mundo comprenda la necesidad del acceso abierto. Gracias. 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 Gracias.